Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Itzel. Hoy estamos en Expo Belleza con OCN Genaco. En esta ocasión nos acompaña Inmaculada Romero. Inmaculada, bueno, es la dueña de Fengaria. Fengaria, una nueva marca de cofético que va a salir dentro de muy poquito acercado y como naturópata, pues claro, quería dar un adelanto aquí a Genaco y compartirlo con vosotros antes de salir para toda Europa. Anda, ¿qué haces? O sea, ¿el lanzamiento va a ser a gran escala? A gran escala, a gran escala porque son unos productos con fórmula justa, exclusiva y además tienen unas cualidades especiales. Cuéntame, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo lo desarrollas? Por favor, este es un proyecto realmente de vida. Mira, cuando yo comencé mis primeros años como naturópata, yo percibía que antes de la consulta salían muy bien, muy contentos, muy relajados, pero yo tenía certeza que con el día a día llegábamos a casa y ese proceso por el cual están pasando en ese momento les cuesta trabajo, ¿vale? Entonces, yo tenía algo que a ellos, cuando estuvieran en casa, les fuera útil, ¿no? Y les mantuviera ese equilibrio que tienen cuando salen de la consulta. Y entonces pensé en la aromaterapia, que es algo que nos cuida y nos puede cambiar los estados de ánimo. Y empecé a realizarle una fórmula, que es la útil. Pero seamos sinceros, no tenemos tiempo, vamos conmigo muy rápido. Sí, sí, sí. Es mal el día a día. Y entonces, tener que aplicarte un producto más... ¿Qué más quisiéramos podernos cuidar, pero es que no hay tiempo? No hay tiempo. Entonces, yo como lo entiendo, y bueno, pensé, bueno, pues voy a metérselo en algo que utilicen a diario para que no tengan que hacer algo nuevo en el frasco. Y entonces empecé a metérselo en el gel que se utiliza a todos los días, en la ducha. Entonces, si quieres te cuente, como por ejemplo, la medecaria se va a distinguir porque trabajamos las distintas estaciones del año. Eso es maravilloso. Y tus emociones no están visuales en todas las estaciones. Desde, por ejemplo, esta línea concreta, que es otoño-invierno, su champú, que es un champú, una mezcla y fórmula única que te va a cuidar todos los cabellos, que va a tratar absolutamente todo. No vas a necesitar lavarte el pelo tan américo, con lo cual tu pecaria te va a regalar tiempo. Además, su crema, su habitante, además de todas sus propiedades que lo tenéis en la web y en la página de Facebook, una de las cualidades que tiene también es que va a evitar que se te peguen los olores cotidianos. Este gel de rosas que yo amo, amo, que es una mezcla de rosas y sal del Himalaya, y bueno, tiene unos aceites y demás. Con él, tu piel va a estar cuidada, tonificada, hidratada, y no vas a necesitar ponerte nada más. Así que también te regalo tiempo. Es muy práctico. Y además, por su composición, te vas a relajar. Porque además pecaria, no sé si podéis ver, tiene un icono que novedoso aquí en cosmética. Y es que está elaborado con cuantos y piedras seris preciosas. Y además recuperamos una salividad central. Recuperamos las fases lunares. Cada producto está realizado bajo una fase lunar adecuada para el propósito del uso. Así que recuperamos ese calendario lunar validado desde la antigua precia en la belleza. ¡Wow! Todo con prevedad, todo muy útil, muy natural, muy bien pensado, muy integrado dentro de la vida diaria. Y eso siempre es maravilloso. Pero cuéntame, ¿cuándo sale? ¿Dónde nos podemos encontrar? Mira, en este momento ya está la página web www.felgaria.com. Ahí os van a explicar un poquito más el detalle del proyecto, la intención. Podéis seguir y donde os vais a integrar de todas las novedades. Sería todo por ahora y esperamos podernos encontrar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!